Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Para los que son nuevos, yo soy Carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza. Bueno amigos, pues quiero presentarles aquí esta casa que vamos a hacer. Como pueden ver, está en una muy mala condición, muy mala condición. Pero déjenme les cuento un poquito acerca de esta casa. Esta casa es de una clienta que va a tener una operación, pero necesita tener todo esto limpio porque si no, no se la pueden hacer. Ustedes saben, se le puede infectar, ¿verdad? Bueno, pues nos ha llamado a hacer la casa. A la vez pasada le hicimos la mitad de la casa y esta vez nos llamó a hacer la otra mitad. Ella no quería que se le hiciera la parte de atrás y después decidieron que se necesitaba hacer todo esto. Bueno, pues esta casa estaba llena, llena de cosas, llena de cosas, pero la fueron sacando todo lo más que se pudieron ellos para que nosotros llegáramos a hacer el trabajo. Bueno, como pueden mirar, este piso es de madera, pero es laminado, ¿ok? Entonces va a ser mucho más fácil para nosotros hacer la limpieza que si fuera de madera. Aquí tiene gatitos y tiene perrito, así que como pueden mirar, está muy mala condición el piso por los orines de las mascotas. Lamentablemente cuando nosotros llegamos a una edad avanzada, lo único que tenemos con nosotros pues son nuestras mascotas. Pero llega el momento en que nosotros ya no podemos cuidarlas, ya no podemos tener el cuidado que se necesita. Se nos sale de las manos tener tantas mascotas y esto es lo que ocasiona una casa así. Y luego si no tenemos ayuda o si alguien no quiere venir a ayudarnos, porque la mayoría de estas casas nadie las quiere venir a hacer. Las personas le tienen asco hacer este tipo de trabajos porque el olor, ustedes no están aquí, pero el olor es bastante, bastante fuerte. Es un olor que no te deja. Se tienen que usar las mascarillas y aparte nos pusimos las mascarillas dobles, porque es una cosa que cuando tú entras el olor es tan fuerte, porque imagínense, todos esos orines en el piso y todos esos excremento que está por todos lados, es un olor bastante fuerte y tiene todas las ventanas cerradas, imagínense. Bueno, pues aquí ya nos estamos alistando para hacer este trabajo, miren aquí andan, se andan escondiendo, pero no vamos a hacer este trabajo y me están esperando a que termine de grabar aquí para empezar. Solamente son mis hijas, Mayra, Michelle, mi esposo y yo. Aquí es el cuarto de las lavadoras, miren. Todo esto vamos a tratar de limpiarlo lo más que se puede, sacarle lo mejor. Aquí nos sacaron muchas cosas, así que va a ser un poquito más difícil. Miren nada más. Esta señora está muy contenta con nuestro servicio, ya que le hicimos el trabajo, la mitad de la casa, hace aproximadamente como un mes o menos de un mes. Ya no estoy muy segura, pero miren, afuera tiene bastantes cosas, cosas que han sacado y para que se pueda caminar y se pueda hacer este trabajo. Estos trabajos no cualquiera se anima a hacerlos por la condición, por el olor, por todo como está aquí. Pero yo les voy a mostrar aquí lo que nosotros hacemos. Vamos a tratar de ayudar a este cliente y pues nos ha dado permiso de grabar, porque ya saben que si no, pues no les grabo. Este cliente nos ha dado la chance de grabar y le hemos dado un descuento. Miren nada más cómo está todo esto. Son cosas acumuladas, ya lugares que no se utilizan, porque pues la señora ya no puede levantarse mucho. Así que ella prácticamente no utiliza toda la casa, ya no la utiliza, solamente algunas áreas. Pero le dijeron que tenía que estar limpio para que ella pudiera tener su cirugía. Así que manos a la obra y vamos a empezar a limpiar esto. No se alcanza a mirar en el video por la luz, pero el piso está costrudo, tiene costras, tiene unas manchas bien grandes y tiene demasiado pelo pegado. Así que vamos a empezar a quitar todo lo que nos estorba para poder hacer la limpieza, porque pues aquí ya hay cosas que la verdad pues ya no, no verdad. Pero las vamos a poner un poco afuera para ayudarnos a limpiar. Vamos a mover este mueble, está bastante pesado, pero lo vieran, está lleno de excremento arriba, todo, todo, todo. Así que vamos a tratar de quitar, miren, todo eso es pelo pegado. Vamos a quitar todo, a sacar todo lo que nos estorba para ayudarnos. Ahora esta cortina está bastante fea, está orinada, todo lo que es la parte de abajo está llena de pelos. Así que le dije a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a quitarla. Esto no puede quedar una limpieza así con una cortina así. Vamos a quitarla. Tratamos de llevarla a las lavadoras, pero estaban ocupadas. Así que la vamos a poner aquí a un lado mientras terminamos lo demás. Se va a mirar hasta mucho mejor y más cuando uno tiene mascotas, no debería de tener cortinas, porque todos los orines y todo el olor de las mascotas, si no vamos a tener quien nos ayude a limpiar, se va a penetrar en todos los lugares. Entonces el olor se quita bastante cuando quitamos cortinas, cuando se cambian las sábanas, las cobijas, todos los edredones. Se quita el olor bastante. Ahora este mueblecito que está bien pesado, vieran cómo salía de mugre, pero bastante, bastante mugre. Orines, todos los gatos andan arriba por todos lados. Como pueden ver ya lo tienen muy maltratado el mueblecito, todo rayado. Pero aquí se trata de quitarle lo más que se puede. Claro, el mueble no va a quedar como nuevo. ¿Por qué? Porque ya está muy maltratado de los orines. La pintura está despegada, así que un poquito de agua no le va a hacer nada de daño. Vamos a quitarle todo esto mientras... Miren el agua. Si le alcanzaron a mirar, es un agua muy, muy fuerte. Y todo esto está pegado. Miren, tiene comida arriba, tiene manchitas. Feo, ahí está el agua. Miren nada más. Así que vamos a estar cambiando esta agua hasta que salga limpia para asegurarnos de que el mueble va a quedar limpio. Lamentablemente, los gatitos son los que ocasionan esto y que no tienen ayuda. La señora nos contaba que tenía una persona que venía a ayudarle. Pero claro, ellos no hacen el trabajo que nosotros hacemos. Como yo les explicaba, les da asquito hacer el trabajo. Entonces, miren estas persianas. ¿Cómo están? Aquí se tienen que hacer todas las ventanas y todas las persianas. Así que es un trabajo bastante. Aquí tiene pegado. Hay que quitarlo, pero no tenemos que maltratar el piso. Todo eso, miren nada más cómo está salpicado. El piso está bastante feo. Pero aquí vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda. Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza de, por ejemplo, este mueble. Y después lo vamos a desinfectar. Pero primero tenemos que quitarle toda la mugre. Estar enjuagando y enjuagando y enjuagando hasta que salga todo. Miren, está maltratado, pero este todavía aguanta. Le dan una arregladita al mueble y ya quedó. Bueno. Mientras, se tienen que hacer también las paredes. Y lo vamos a hacer con el trapeador. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar el trabajo. Si lo hiciéramos a mano, tardaríamos muchísimo. Entonces, tendríamos que cobrar mucho más. Porque el cálculo del tiempo estimado para hacer esta casa sería más tiempo. Y con el trapeador nosotros nos vamos a ayudar a acelerar el trabajo. Solamente vamos a hacer a mano las áreas más chicas que son hasta abajo y donde están los apagadores. Ahora, con estas toallitas desinfectantes, ya lo último que voy a hacer va a pasárselas para asegurarme que va a quedar más limpio. Y pues son toallitas que pueden vender en cualquier tienda. Y a mí me gusta usarlas para no ponerle líquido de otro, sino simplemente estas toallitas desinfectantes. Y la verdad, este mueblecito sí que dio un cambiazo. Y en esas persianas, pues cuando están bien sucias, uno se tarda bastante. Por eso tenemos que ver la condición antes de cobrar. Porque si nos equivocamos, pues vamos a salir perdiendo. Bueno, estas ventanitas, miren, estaban feísimas. Así que lo primero que hicimos fue ponerle desengrasante para asegurarnos que sale toda la mugre y que nos acelera el trabajo. Ya saben, a mí me gusta usar más líquidos que no sean agresivos y que no sean tan malos para nosotros que limpiamos casas. Pero cuando hacemos este tipo de trabajo, si no utilizamos desengrasante fuerte, no vamos a salir de esta casa. Vamos a tardar muchísimo. Entonces, si yo utilizara un desengrasante que no me ayuda bastante, tendría que cobrarle más al cliente por la sencilla razón que nos vamos a tardar más. A lo mejor el doble en limpiar estas áreas, ya sea el piso, paredes, la ventana, lo que sea. Pero miren, hay que asegurarnos que con el cepillito, todas esas orillitas que están ya acumuladas de mugre, de tierra y de todo, van a salir. Como pueden ver, los marcos ya se pusieron amarillos, pero son amarillos ya de que ya tienen muchos años. Necesitarían ser blancos. Una vez que le quitamos toda la mugre y la grasa, ahora sí, vamos a quitarle con el glass cleaner. Vamos a ver que este glass cleaner es el que nosotros preparamos, porque nos ayuda bastante y no me gustan los otros que tienen amonia y que nos duele la cara. Así que vamos a limpiar aquí, bien, bien, bien aquí con el cepillito para quitarle todas estas esquinitas y que quede muy limpiecito. Esperemos que nuestra clienta nos contrate para hacer servicio recurrente. ¿Verdad? Pero a veces no tenemos lo suficiente como para llamar y que tengan un servicio así. Esperemos que nos pueda llamar o llame a cualquier otra persona para que mantenga su casa limpia. Bueno, pues una vez que ya se quitó aquí toda la mugre, lo mismo, se limpiaron las persianas. Ahora sí viene la ventana. Nunca se limpia primero la ventana. Se tiene que hacer primero la persiana y al último vamos a hacer la ventana. Hay que quitarle todas, todas las caquitas de mosca que tiene aquí pegadas. Tiene bastantes. Como pueden, como saben, entre más basura hay en la casa, a moscas se hacen y eso ocasiona que las ventanas estén llenas de manchas. Así que vamos a asegurarnos que todo esto queda bien limpiecito. Que cuando nuestro cliente nos revise el trabajo, diga que está perfecto y que no nos regrese. Porque a cuántas de nosotros no nos han regresado a hacer el trabajo porque algo nos hizo falta. Ya que pues no somos perfectos, ¿verdad? Algo se nos tiene que pasar. Así que vamos a limpiar todo esto muy bien y también los carriles. Estos carrilitos se tienen que quitar toda esa mugre y quitarle muy bien, muy bien todo eso. Ya saben, esta cosa no deja salir el agua y tiene que quitarse. Así que vamos a ponerle un poquito de desengrasante para acelerar el trabajo. Ahora sí, vamos a tallarle y a quitarle todo eso. Saben, hacer ventanas y hacer persianas es un trabajo bastante pesado. Si no sabemos calcular el tiempo, podemos tardar más de lo esperado. Por eso siempre cuando van a dar un presupuesto, una cotización, lo que tienen que hacer es abrir las persianas. Asegurarse de que todo, todo, en qué condición lo van a encontrar. Para que tengan una idea de cuánto tiempo se van a tardar y puedan cobrar muy bien su trabajo. Bueno, como pueden mirar aquí, la pared. Ahora, mi esposo ya terminó de hacer la ventana, ya se pasa a otra ventana, mientras nosotros seguimos con las paredes. Lo que me gustó de esta pared es de que se puede limpiar. No todas las paredes se pueden limpiar. Ya saben que si la pintura es brillosita, entonces vamos a poder limpiarla. Pero si no, nos va a costar mucho y se van a quedar unas manchas. Eso también se lo decimos al cliente. Cuando nosotros vemos la pared y miramos que esa pintura no nos va a ayudar para nada, entonces tenemos que dejarle saber al cliente que esa pared, lamentablemente, no vamos a poder limpiarla muy bien. Va a quedar manchada. Mientras aquí, Michelle sigue tallando, limpiando todo esta mugre que está acumulada en las paredes con el trapeador, porque eso nos acelera el trabajo. Va a hacer que lo hagamos más fácil. Mientras Mayra está limpiando todo lo que son las orillas o los rodapiés o los baseboards, para asegurarnos que todo está limpio. Recuerden que cuando hacemos los baseboards, también tenemos que hacer la orillita del piso. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que cuando estemos trapeando, no ensuciemos otra vez. Ya saben que si el piso está muy sucio y al momento de pasar el trapeador otra vez pegado a las orillas, al rodapié o los baseboards, pues vamos a ensuciar otra vez. Así que nos tenemos que asegurar que sale muy bien todo. Para las paredes, siempre, siempre lo hacemos primero con el desengrasante. Le ponemos al agua desengrasante y la limpiamos la primer pasada. Y ya la segunda pasada le ponemos olor para que quede un olorcito muy rico y se vaya el olor a las mascotas. Ya saben que el olor a orines es muy, muy fuerte. Y pues miren, este piso está bastante sucio, bastante sucio. Así que lo que hacemos es ponerle desengrasante y ponerle un poquito más en las zonas donde está más concentrado, más grueso. Lo que hacemos es empezar con el trapeador con bastante agua. Este piso no lo permite. Hay otros pisos que no nos permiten hacer esto, pero como este es de plástico, pues perfecto para nosotros, para hacer esta limpieza. Así que lo que hacemos es mojar muy bien el trapeador y pasárselo para que vaya remojando la mugre. Le vamos a dar tantas pasadas como sean necesarias para asegurarnos que sale todo, todo esto. Cuando nosotros ya vamos terminando de este cuarto, el olor definitivamente se ha ido un 80%, un 80%. La verdad, cuando hacemos estos trabajos, le decimos al cliente que no le garantizamos que ese olor se va a ir por completo. Porque es muy difícil que se vaya y más cuando ya se metió en los rodapiés o los baseballs o está en la madera. Es muy difícil que el olor se vaya. El olor va a quedar ahí. Y cuando tienen alfombra, peor tantito. Acuérdense que la alfombra tiene un pad abajo y ese pad se llena todo de los orines y los olores. Así que sería recomendable quitar toda la alfombra y cambiarla para que se vaya el olor. Bueno, recordemos que también tenemos que limpiar las lámparas, todas las cositas que están ahí. Porque pues ya esta ya estaba llena de marcas de la mosca y de todo. Así que la quitamos, se limpió y se volvió a colocar. Ahora solamente estamos haciendo lo último. Aquí cada quien tiene que estar haciendo una área. Cada quien se dedica a hacer algo para que aceleremos el trabajo. Trabajamos todos juntos en un cuarto para ir avanzando. La verdad fue un trabajo bastante pesado porque nos tardamos, fueron seis horas. Seis horas lo que hicimos en este lugar. Entonces sí fue bastante el tiempo, 24 horas de trabajo entre los cuatro. Y la verdad fuimos a descansar una hora, pero eso fue una hora extra aparte. Entonces, aquí sí de verdad que es un trabajo bien pesado y yo entiendo a las personas que no quieren hacerlo. Nos comentaba la señora que ella llamó a muchas personas que le dieran un presupuesto y ninguna quiso. Al momento de abrir la puerta te llega un golpe del olor insoportable. Es un golpe fuertísimo, pero pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Digo, si nadie quiere. La señora dijo que llamó a muchas y nadie quiso. Y dije, bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos este tipo de trabajos. Siempre me dicen, Caro, ¿por qué tú haces ese tipo de trabajos? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos hacer este tipo de trabajos y la gente no se encuentra por esta razón. Porque es gente que necesita la ayuda. Gente que se quedó sola. Le platico a mis hijos. Ay, me da mucha pena, me da mucha tristeza ver que la señora está llena de recuerdos. Donde tiene que llevó a sus hijos al golf, que llevó a sus hijos al fútbol, porque los llevaba al béisbol. Tiene muchos reconocimientos de sus hijos y ninguno de sus hijos está aquí para ayudarla. Ninguno de sus hijos está aquí para estar con ella. Y eso sí me pone triste. Y lo que le digo a ellos, no me vayan a dejar, no me vayan a abandonar, porque sí es muy triste ver a estas personas. ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan solas y nadie está ahí? Yo entiendo que la vida es así, que los hijos son prestados, que los hijos solamente van a estar un rato con nosotros. Pero digo, no nos olvidemos, no nos dejemos. Si a lo mejor tenemos más hijos cerca de nosotros, pues cada quien puede hacer su vida. Pero si ya al quedar solitos, aunque sea uno de tantos, pues que nos ponga atención, ¿verdad? Bueno, pero esas son ideas mías. No sé, cada cabeza es un mundo, pero sí da mucha tristeza ver cómo terminan muchas de las personas. Y pues estos trabajos a nosotros los agarramos porque nosotros nos anunciamos que hacemos este tipo de trabajo. Por eso es de que los clientes nos llaman. ¿Por qué? Porque nadie o casi nadie quiere hacer este tipo de trabajo. Y por lo menos aquí donde nosotros estamos, si no los hacen, pues nosotros estamos aquí para hacerlo. Bueno, pues esta ventana está bastante sucia. Es la parte de afuera, pero está bastante, bastante sucia. Está abandonada prácticamente. Así que vamos a darle aquí, vamos a limpiarle, como yo les digo, con el desengrasante para ayudarnos de que toda esta tierra, toda esa mugre acumulada, me ayude y salga rápido. Ya después le damos su limpieza normal. Siempre vamos a quitar primero todo esto. Y saben, a mí me gusta mucho usar los trapos de microfibra para hacer este tipo de limpieza, para quitar la mugre. Después ya uso diferentes, pero me gusta estarlo enjuagando y me gusta que lo que tiene me ayuda bastante. Me ayuda bastante a hacer este tipo de limpieza. Por eso cuando ustedes vayan y hagan un trabajo como estos, fíjense muy bien qué es lo que tienen que hacer para que no salgan cortas de tiempo. Que eso es lo que más nos pasa. Pues miren aquí cómo va quedando. Déjenme en los comentarios cómo les va gustando o no. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el baño y voy a poner aquí el líquido a Karos Calcium Lime and Rush. Eso es lo que yo voy a ponerle aquí para quitarle el jabón pegado y el sarro. Este líquido ya está diluido, pero como está un poco fuerte el sarro, es de esas casas que tienen sarro ya muy viejo. Entonces si nos llega a tocar este tipo de casas que parece que están limpias, pero que si te acercas tiene unas manchas que se mira que ya están de muchos años. Entonces lo que hago es ponerlo más concentrado el líquido. Yo le voy a poner, le puse aquí a 5 onzas de líquido más lo demás de agua para ayudarme a que acelerar y remojarle lo más que se pueda. Ahora, siempre le decimos al cliente que no le vamos a garantizar que va a salir todo, pero que vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Si bien nos fue y se quitó todo el sarro, pues queda todo dar. Y si no, a lo mejor salió un 90%, pero vamos a tratar de hacerlo mejor siempre. Vamos a aplicar el líquido y vamos a asegurarnos que le llegue a todos los lugares, porque si ponemos el líquido solamente con el atomizador, no va a llegar a todos los lugares. Y después vamos a tener que estar batallando, tallando muy duro. Y lo que queremos es de que el líquido nos ayude. Ahora con una esponja, después de haber pasado a 30 minutos, lo que voy a empezar a hacer es a tallarle. Y al momento de que estoy tallando, la misma esponja me va diciendo dónde todavía se siente tieso o duro. Porque al momento que tú tallas, se siente sobre el vidrio que todavía hay jabón o sarro. Pero el jabón por completo se deshizo. No quedó nada, nada de jabón. Miren, este líquido no le hace daño a las llaves o solamente no se coloca donde hay mármol o granito o cemento. O si fuera de tallo de colores, tampoco lo voy a utilizar, porque este líquido es un ácido. Contiene ácido que lo que va a hacer es remover todo ese sarro. Bueno, vamos a empezarle aquí arriba, tallarle muy bien. Y también salió todo. ¿Por qué? Porque es plástico. Y cuando es plástico, sale muy rapidito. Sale muy fácil. Y me encantó porque es liso. Ya saben, hay veces que tiene figuritas. Y entonces sí, ahí vamos a tener que tallar bastante, porque hay que tallar entre las ranuritas. Pero cuando es liso, es mucho más fácil. Así que vamos a darle a todo. Siempre hay que tallarle a todo, a todo. No nada más se le echa agua y a no, no, no. Hay que tallarle para asegurarnos que quitar el líquido que pusimos. Y aparte, a remover todo lo que ya se aguadó. Este vidrio hay que tener cuidado. Cuando tienen esas líneas, no le podemos meter la fibra de acero inoxidable, porque eso se va a caer. Así que es un poco más difícil. Tenemos que tener cuidado, que es lo que vamos a utilizar aquí. Aquí todavía tiene algunas marquitas de agua dura. Y que se aflojaron, porque ya se pusieron blancas. Entonces, en el momento que el sarro se afloja, se asoma, como que se mira más fuerte. Como si el sarro salió más. Entonces, miren, aquí le estoy tallando y el sarro ahí sigue. Le estoy haciendo con una esponja que es de plástico. Así que no es que es rasposa, sino que lo estoy haciendo para quitar lo que es el jabón pegado y el líquido. Pero lo que es de los cromos, salió bastante lo que es el sarro. Bueno, como les digo, este sarro es bastante viejo, pero voy a utilizar estas esponjitas de acero, que es lo que voy a hacer es tallarlos. No puedo usar la gruesa, pero sí puedo usar esta delgadita. Y me va a ayudar a quitar ese jabón, ese sarro que se ha quedado ahí todavía. Así que le voy a dar aquí a todos los lugares donde hace falta, antes de enjuagar. Me agarro dos porque se me hacen muy útiles. Estas yo las compro en la tienda del 99 cents. Ya saben, ya nada cuesta un dólar, ¿verdad? Pero ahí las compro. A veces hay, a veces no hay. También las venden en otros lugares, pero son más gruesas. Nada más tienen que tener cuidado de comprar las que son del 000. Porque esas son las buenas, las que nos van a ayudar a pulir este vidrio y a quitarle todo. Bueno, una vez que ya terminé ahí, ahora lo que voy a hacer es tallar este piso. Yo lo que le he puesto aquí es desengrasante. Del Heavy Duty Decreaser de la tienda Smart & Fine. Ahí es donde yo compro este líquido y me ayuda bastante. Lo que hago solamente es ponerlo entero y dejarlo reposar tantito y empezar a tallarle. Como pueden mirar, me encanta este piso porque este piso es blanco. Entonces cuando tenemos así todo blanquito, todo bonito y limpiecito, se mira muy muy bien. Pero vamos a tratarle aquí de quitarle. Ya está bastante manchado por los orines de las mascotas, pero vamos a tratar de sacarle lo más que se pueda. Y miren, ¿qué tal nos ha quedado este baño? La tina, todo aquí, ya está limpio. Las llaves están un poco manchadas porque alguien les puso líquido, ¿verdad? Pero aquí tratamos de hacer lo mejor. ¿Y qué tal el piso? Le pusimos una capita de brillo para quitarle lo opaco y aquí está ya. Mira, ¿se acuerdan cómo estaba de feo? ¿Se acuerdan cuántos orines y popó y cabello había aquí? Bueno, pues ya está listo. ¿Cómo ven? Y pues la clienta súper contenta, súper súper contenta. Fue a ver y se quedó asombrada y dice, Ustedes me gusta mucho cómo hacen su trabajo. Y qué mejor que eso, que nos diga, ¿verdad? Pues miren, así es como quedó todo esto. Limpiecito, gabinetes por fuera, el espejo, paredes, orillas, todo, todo, todo se hizo. Todo. Y el cliente quedó súper súper contento. Bueno, amigos, quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta aquí y me han acompañado a ver este trabajo que hicimos. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están mirando, cómo supieron de nosotros. Aquí les dejo algunas de las fotos que tomamos del antes y el después. Y que espero que este videíto fue de su agrado. Ayúdenme a compartirlo para llegar a muchas más personas. Les recuerdo para las personas que limpian casas que tengo mi página de Cape Booking System donde pueden sacar cotizaciones para este tipo de casas y para las casas regulares. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos quedó? Es increíble el cambio y el olor se fue un 90%. Ahora ya se podía respirar dentro de esta casa. Espero que esta señora tenga su cirugía y que le vaya muy muy bien. Y que no se olvide de nosotros que nos vuelva a contratar para darle mantenimiento a su casa. Bueno, amigos, saluditos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!